Y cada minuto que paso a tu lado Me demuestra que nada está en vano Tú me hiciste olvidar el pasado Y no quiero que nunca te vayas de mi lado Cuando despierto y veo aquella rosa Se parece a ti tan maravillosa Y con esa sonrisa tan hermosa Eres lo mejor que me ha pasado preciosa Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque tú eres mi amada Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque te quiero tanto a ti Y tú me haces muy feliz Si tú supieras que en cada momento yo te pienso El amor que siento por ti tan intenso Sin ti mi vida no tiene remedio Tus besos son la cura de mi desvelo Quisiera estar contigo en la vida entera y más Es que el amor que siento no tiene final Esta sensación no se acaba jamás Y pusiste en mí la felicidad Al mirarte siento cosas que nunca he sentido Eres el detalle que mi corazón ha revivido Al estar al lado tuyo yo suspiro Indudablemente eres mi destino Si tú no estás No sería feliz Si tú no estás Si tú no estás conmigo Mi nena yo no soy feliz Si tú no estás Si tú no estás No sería feliz Si tú no estás Si tú no estás conmigo Mi nena yo no soy feliz Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque tú eres mi amada Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque te quiero tanto a ti Y tú me haces muy feliz Cuando estoy contigo Me siento protegido Aún recuerdo cuando solo éramos amigos Y de todas esas cosas que viví contigo Tú eres esa luz Que hace brillar mi camino Cuando te miro Y tú me miras Haces que todo el día escriba poesías Bebe a tu lado Despertar todos los días Para que me abraces y me beses por toda la vida Si tú no estás No sería feliz Si tú no estás Si tú no estás conmigo Mi nena yo no soy feliz Y cada minuto que paso a tu lado Me demuestra que nada fue en vano Tú me hiciste olvidar el pasado Y no quiero que nunca te vayas de mi lado Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque tú eres mi amada Mi vida eres tú Y mi vida te doy todo Si sin ti yo no soy nada Porque te quiero tanto a ti Y tú me haces muy feliz Siete sólidos Ricky, G-Flow, Hito Dando cadera musical Nos fían Aquí lo hacemos sin miedo Con el músico basta Pensaste que paramos Apenas comenzamos Tengo una nueva tata, una nueva era Pero un ramejo en seis cosas Claro Llegando Música 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 Música